Murieron cogitando derechos y hoy seguimos peleando por los derechos que nos faltan. Hoy es un día de lucha y venimos haciendo un trabajo muy grande todas las organizaciones y colectivas para poder estar de pie diciendo ni una menos. Porque hace dos años peleábamos porque nos estaban matando cada 24 horas y hoy pasa cada 18... Cada 18 horas nos están matando, pero no solamente cada 18 horas. Cada vez que pasa un poco del tiempo tenemos un derecho menos. De que más de 500 mujeres mueren por abortos clandestinos. De que sigan matando a compañeras trans travestis pidiendo por la libertad para Iwi. De que sigan desapareciendo mujeres y niñas a manos de la red de trata con la complicidad directa de los gobiernos, de la justicia y de la policía. Seguimos exigiendo, como lo hicimos hace más de mucho tiempo, el derecho al aborto libre, seguro y legal. Y la separación efectiva de la Iglesia del Estado. Que dejen de ajustar el bolsillo de la familia trabajadora. Y que no haya más despidos y suspensiones. Paramos porque estamos hartas de asignadas al espacio doméstico. Un espacio donde se nos mata cada 18 horas. Donde se violan nuestros hijos. Donde cuando vamos a tribunales no falta el juez o la jueza que diga es el padre que usted eligió para su hijo. ¡Viva lo que queremos!